Recientemente se ha dado la noticia que está llamando mucho la atención a nivel no solamente de smartphones, sino a nivel empresarial, pues el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agregó a la lista negra Huawei, una empresa con la cual ya tuvo sus diferencias principalmente por el tema de presunto espionaje. ¿Esto si afecta a la empresa china Huawei? Pues claro, además de que no se podrá adquirir nada de la marca en territorio estadounidense, Google también rompería tratos y relaciones con Huawei, por lo que afectaría al sistema operativo de los teléfonos de Huawei porque usan Android, las aplicaciones y servicios de Google. Por orden de Trump obliga a que las empresas estadounidenses no tengan más contacto con las marcas que están incluidas en esta lista negra. ¿Qué pasará con los equipos ya vendidos y los que están a la venta? Huawei ya lanzó un comunicado también de parte de Google que los equipos ya mencionados aún tendrán soporte por software y aplicaciones, pero no se sabe qué tiempo sería el soporte por parte de Google, ya que al terminar el trato, Huawei sería cargo de sus equipos en adelante. Esto sería un gran problema para los equipos Huawei recientemente lanzados, como el Huawei P30 Pro, que puede no ser actualizado a Android Q. Así que por ahora estos equipos actuales aún tienen soporte temporal, para tranquilizar a los dueños de dichos teléfonos. Huawei está obligado a lanzar su propio sistema operativo con los nuevos teléfonos a lanzar a la venta, el cual la empresa china ya tenía contemplado en caso de que el gobierno de Estados Unidos llegara a estos extremos. Huawei está entre los primeros tres lugares de las marcas de teléfonos más importantes del mundo, solo por debajo de Apple. En tres años pudo salir adelante con equipos competitivos y novedades que lo destacaron y llevaron al agrado del consumidor final. Google va a dejar de dar soporte a los equipos con Huawei, pero la empresa podrá tener acceso a las versiones de Android solo por código abierto, lo cual podría ser complicado para los usuarios promedio que solo usan el equipo para redes sociales. Así como afecta a los smartphones de Huawei con Android, el ya no contar con actualizaciones de sistema ni aplicaciones de Google afectaría sus laptops y tablets ya que algunas cuentas con procesador Intel o Qualcomm, ambas son estadounidenses y están por obligación del gobierno de Estados Unidos a abandonar a Huawei. Se rumorea que el sistema operativo de Huawei se llamaría Kirin OS, pero uno de los problemas que se enfrentaría es la tienda de aplicaciones, ya que no podrá usar APK de Google de manera oficial, tendrían que ingeniárselas para lograr usar dichos servicios y contar con muchas aplicaciones básicas como Whatsapp o Facebook, aunque no se sabe si en verdad estas empresas también norteamericanas se les impide tener contacto con Huawei. Otra opción sería que usen una versión de Android modificada, un conocido AOSP, pero de igual manera no contaría con las aplicaciones de Google, pondría en su propia tienda de aplicaciones y posiblemente algunos desarrolladores avanzados logran ejecutar estas aplicaciones esenciales en Android.